Cuando Isamar Escalante llegó desde Concordia Magdalena a Santa Marta para convertirse en ingeniera, la Universidad del Magdalena fue su segundo hogar. Tenía tan solo 17 años y enfrentarse a este nuevo reto lejos de su familia era una motivación para llenar de orgullo a su madre. Muy difícil salir del seno de la familia a venir a afrontar una carrera, nuevos retos, nuevas oportunidades. Y pues gracias a Dios y a la compañía que me brindó la universidad, aquí estoy el día de hoy graduando. Su vida siempre estuvo llena de desafíos. A sus tres años fue víctima del conflicto armado, sus familiares se vieron obligados a cambiar de domicilio y meses después retornaron para continuar con la vida que les habían arrebatado. Ser víctima de una violencia, a pesar de que yo estaba muy pequeña, sí afectó muy notoriamente a mi grupo familiar, a mi núcleo familiar, porque eran hermanos de mi papá, entonces no solamente fue uno, fueron dos. Entonces, inmersos en política, entonces muchas cosas hicieron que de pronto nuestro entorno y nuestra manera de vivir cambiara. Salir por segunda vez de su municipio implicó buscar el título que soñó, con una beca, un subsidio de sostenimiento semestre a semestre por parte de la Alma Mater y un permanente acompañamiento académico, Isamar lo logró. Por fin llegó el gran día, pues me siento muy feliz de haber obtenido, gracias a Dios, hoy el título de ingeniera industrial. No tengo sentimientos para describir la emoción que estoy sintiendo el día de hoy. Fue una niña guerrera que todo lo dio, me lo demostró. He hecho ese desempeño tan fundamental en esta vida de mamá y papá, pero aquí estoy, con ella, orgullosa. La ceremonia de Isamar fue aún más especial al recibir, además de su diploma, una mención de reconocimiento por su trabajo de grado. Tuve un gran equipo de compañeros que me ayudaron a afrontar todas las situaciones que se me presentaron aquí en la universidad. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.